Aprendí cómo aventar la pelota y hay que estar saludables, cada día hay que jugar 60 minutos. Es importante para hacer ejercicio para mantenernos saludables. Cuando llegamos a la casa y acabamos la tarea, vamos afuera a correr alrededor de la casa. La otra cosa que mi mamá dice que es importante es comer frutas y vegetales. Yo hago ejercicio aquí en la escuela y también yo hago mucho ejercicio para estar saludable.